¿Qué va a lograr usted con el estudio de este módulo? Vamos a comenzar explicando un poquito qué va a lograr usted con el estudio de este módulo. En primer lugar, identificar qué aportes individuales y colectivos han hecho las mujeres guatemaltecas a través de su participación ciudadana y política en la historia de nuestro país. Por otro lado, vamos a debatir sobre oportunidades y retos sobre esta misma participación ciudadana de las mujeres en la actualidad. Y por último, tendrá usted también la oportunidad de evaluar un poquito sus propias ideas sobre la participación de las mujeres. Sabemos que hay muchos estereotipos de género que funcionan en nuestro imaginario social y es muy interesante que podamos analizarlos críticamente. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño ejercicio práctico, así para abrir y arrancar motores. Yo les propongo que podamos pensar en cómo las mujeres, siempre hemos estado presentes en la historia, pero la pregunta es, ¿visibles o invisibles? Le voy a pedir en este momento que tome su cronómetro, su reloj, y vamos a contar un minuto de tiempo. En ese minuto vamos a pensar en nombres de personajes históricos de Guatemala. El tiempo comienza ya. Bueno, después de nuestro minuto la pregunta es, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres ha logrado recordar usted como personajes históricos del país? Seguramente me puedo anticipar a que habrán sido más hombres que mujeres, y eso no es por casualidad, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que el principio de igualdad y libertad se reconoció en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala hasta 1985. Antes de ese momento, las mujeres ni siquiera tenían el estatus de ser ciudadanas por igual. Por otro lado, pues como decíamos al inicio, en esos estereotipos de género que funcionan en la sociedad, históricamente se le ha dado más importancia a los logros de los hombres que a los logros de las mujeres. Y también, por otra parte, las mujeres también históricamente hemos tenido menos posibilidades de acceder a la educación y también de acceder a escribir libros, a contar la historia desde nuestra propia experiencia. Es por eso que la historia oficial vamos a encontrar que siempre está llena de nombres de hombres y no de mujeres, y no porque las mujeres no hayan estado presentes. Estamos acostumbrados a estudiar matemáticas, física, química, literatura, igual, ¿verdad? Con protagonistas hombres, cuando en realidad ha habido muchas mujeres que han escrito obras, que han hecho descubrimientos, han aportado a las ciencias y a las artes, pero incluso en algunos casos lo tuvieron que hacer con seudónimos de hombre porque no estaba permitido que una mujer pudiera publicar cosas. Bueno, por ese mismo motivo, ¿verdad? Es bien interesante y como parte de los estudios de mujeres desde la perspectiva feminista, está la iniciativa de recuperar los nombres de mujeres en la historia. Aquí vamos a hacer un pequeño recorrido por diferentes momentos históricos de la historia de Guatemala basado en un libro que se llama Nosotras, las de la historia, que fue publicado por SEPREM y por la organización La Cuerda hace ya algunos años, donde se hizo un esfuerzo bien importante en recuperar todos estos nombres de mujeres. En la etapa de las luchas por la independencia de Guatemala, que se logró en 1821, destacan los nombres de dos mujeres indígenas, Francisca y Felipa, que se rebelaron contra el pago de impuestos a la corona española. Lamentablemente, tenemos todavía muy pocos datos y son investigaciones pendientes que ojalá haya mujeres y principalmente si son indígenas que puedan empezar a indagar en esta historia en Santa Catarina, Iztahuacán y en Totonicapán, de donde eran oriundas estas mujeres. También estuvo Dolores Bedoya, que se manifestó en las calles de Guatemala a favor de la independencia, María Josefa Granados, que fue una poetisa y literata con ideas políticas muy adelantadas a su tiempo. Este fue uno de los casos que comentábamos antes, ¿verdad? Ella fundó dos periódicos y tuvo que hacerlo con nombre de hombre, para ocultar quién era realmente. Estos son algunos nombres solamente, hay muchos más que algunos pendientes de recuperar y otros que podrán profundizar en el estudio del módulo que estamos ahora, ¿verdad? El material ya extenso del módulo. Vamos a ver ahora durante el régimen liberal que destacaron Josefina Sarabia, Rosa y Graciela Rodríguez y otras bastantes más mujeres que fundaron la sociedad Gabriela Mistral. Esta sociedad tuvo un peso importante en la época porque empezó a generar pensamiento filosófico, mucha profundización teórica sobre el derecho al voto para las mujeres. Estaba inspirada en Gabriela Mistral, ¿verdad? Una gran poetisa latinoamericana. Durante la revolución del 44 destacó María Chinchilla, que fue maestra, que se manifestó contra el régimen de Ubico y fue precisamente asesinada en una manifestación por las fuerzas del Estado, ¿verdad? También en esa época estuvo la Unión Femenina Guatemalteca Pro-Cidadanía, que hizo todo un movimiento muy fuerte por el derecho al voto para las mujeres. Hay que destacar que en 1945 fue la primera vez que en Guatemala pudieron votar las mujeres, se les reconoció el derecho al voto, pero solo a las mujeres alfabetas. Esto en aquella época era un hándicap muy importante porque ¿qué mujeres sabían leer y escribir en aquel momento, en 1945? Pues eran muy poquitas. Eran solamente mujeres urbanas, mujeres de familias con recursos que habían podido acceder a la educación. La gran mayoría de las mujeres del país no era alfabeta, sino analfabeta. Tuvieron que esperar las mujeres y seguir luchando hasta 1965 para que en Guatemala se reconociera el derecho al voto para todas las mujeres sin distinción, para toda la población mayor de edad. Durante el conflicto armado interno, que fue una época muy convulsa en nuestro país, también hubo mujeres que destacaron por sus luchas y hay que resaltar que por sus luchas pacifistas, por luchas en construcción de una paz, de un Estado mejor dentro de aquel conflicto que existía y también por reivindicar los derechos de las mujeres. Es importante mencionar que el movimiento de mujeres es el único movimiento que jamás ha matado a nadie en la historia de la humanidad, ¿verdad? El único movimiento que ha tenido grandes logros sociales, una gran revolución en cuanto a conseguir muchos derechos que nos habían sido negados como mujeres, pero nunca por el uso de las armas, sino por el uso de las ideas, de la participación, incluso de las pequeñas cosas cotidianas, de las pequeñas revoluciones que se hacen dentro de los hogares. Entonces, en este sentido, tenemos a Adelina Kaal, también llamada Mamá Maquín, que reclamó el derecho a la tierra en Panzós, Altaverapaz y fue masacrada, ¿verdad? Una de las personas que murió en la masacre de Panzós del 78. También en aquel tiempo, como estábamos hablando, hubo organizaciones de mujeres que trabajaron por la paz y por mejorar la situación en la que se estaba viviendo, como Madre Tierra Ismucané y la organización Mamá Maquín, inspirada precisamente en la figura de Adelina Kaal, que lideraron procesos de retorno desde México, organizaron a muchas familias y ayudaron a que ese retorno se hiciera en mejores condiciones. También organizaciones de mujeres en defensa de los derechos humanos, como el grupo de apoyo Mutu GAM, CONAVIGUA, que es la coordinadora nacional de viudas de Guatemala, FANDEGUA y otras organizaciones. Ahí vemos cómo son aportes colectivos de mujeres que se organizaron para mejorar la realidad de ese momento. Durante el periodo de paz y democracia en construcción, que es en el que nos encontramos, creo que cabe resaltar esto de democracia en construcción, estamos consolidando todavía la democracia en nuestro país y por eso es tan importante que toda la población se involucre, especialmente mujeres y jóvenes. Entonces, en este periodo, encontramos también grandes aportes de mujeres y de organizaciones de mujeres. Uno de ellos, la Coordinadora de Acciones Legales de Mujeres, que tuvo un gran logro junto con la instancia de la mujer Cagún, que consiguieron impulsar y que realmente se aprobara la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer en 1999. Esto fue un logro realmente de esta lucha de las mujeres. Es importante resaltar que en el panorama de la participación política, hasta 1996, que se firmó la paz, había habido solo 10 mujeres que habían ocupado cargos políticos en Guatemala. Esto nos da una idea de que los regímenes autoritarios y todos los momentos de guerra y de dictadura que hubo en el país verdaderamente fueron marcados por ese sistema muy patriarcal donde solo los hombres tenían protagonismo político. Eso realmente es negativo en cualquier contexto, en cualquier país y es necesario revertirlo y cambiarlo. A partir de la firma de la paz se han dado pequeños pasos, pero realmente muy relevantes en comparación a aquel contexto de solo 10 mujeres que habían ocupado cargos y comenzaron a ser electas ya más alcaldesas, diputadas y también nombradas mujeres en cargos estatales. Sin embargo, si nos ponemos a analizar ahora la situación en 2018, en el escenario político, encontramos que todavía son pocas las mujeres. No hay representatividad del colectivo de mujeres, que somos la mitad de la población o un poquito más, hasta el 51% de la población. No tenemos realmente representatividad en los espacios políticos. Es importante ahora, y yo le lanzo a usted esta pregunta para la reflexión, ¿qué consecuencias tiene para Guatemala precisamente esta situación? El hecho de que las mujeres no estén representadas en espacios políticos. ¿Qué piensa usted? Tanto si es hombre como si es mujer, creo que tenemos que profundizar en esta reflexión. ¿A qué nos lleva? Realmente nos lleva a que muchas de las demandas específicas de las mujeres estén invisibilizadas, invisibilizadas, perdón, a que tengamos más debilidad en políticas públicas que podrían llevarnos a un mayor desarrollo social de todo el conjunto de la sociedad, mujeres, hombres, jóvenes, niños, etc. Tiene consecuencias verdaderamente graves, además de ser evidentemente injusto, porque las mujeres constituyen la mitad de la población. Bueno, es importante, ¿verdad?, que en este tema de la participación ciudadana y política de las mujeres conozcamos también un poquito el marco legal que tenemos en el país y que está respaldando los procesos participativos que hoy en día son realmente bien interesantes en muchas comunidades y municipios de Guatemala. Es importante destacar en cuanto a marco legal y jurídico de la participación de las mujeres la SEDAW o Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Guatemala ratificó esta Convención Internacional en 1982 y eso quiere decir que como Estado asumió una serie de compromisos para eliminar todos los mecanismos que pudieran generar discriminación hacia las mujeres. Una de las disposiciones de esta SEDAW en el artículo 2 dice, literalmente, adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. En este sentido, el Estado de Guatemala hizo un compromiso muy fuerte, ¿verdad? La SEDAW se trata hasta de reformar legislación si es necesario. Una de esas reformas, precisamente, que hizo el Estado a raíz de haber ratificado la SEDAW fue una reforma del Código Civil en 1998. Ahí se eliminó la potestad que tenían los maridos de oponerse a que la mujer trabajara fuera del hogar. O sea, que hasta ese año, ¿verdad?, un marido podía decir, no, pues yo me opongo a que ella trabaje y demás, situación que se sigue replicando, ¿verdad?, en las prácticas sociales en la actualidad, pero es que en aquel entonces tenía un respaldo legal. Entonces, realmente, el cambio legal nos ayuda a ir generando avances también en el imaginario social y es bien importante, como veremos más adelante. Además, se crearon otras leyes y políticas que han ido democratizando de mayor manera el sistema político del país, la toma de decisiones desde el nivel local hasta el nacional y que también son políticas que amparan la participación de toda la población y, por supuesto, de las mujeres. Unas de estas leyes son la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Código Municipal y Ley General de Descentralización que permiten que desde el nivel comunitario hasta el municipal las mujeres estén incluidas en todos los niveles de toma de decisiones. Otra política, esta sí, política pública de nivel nacional importantísima es la PNP-DIN, es la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres con una periodicidad 2008-2023. Vemos que son muchos años, una política de bastante plazo, ¿verdad?, para lograr una serie de ejes que lograrían transformar realmente la situación de las mujeres en el país. Uno de estos ejes, como no podía ser de otra forma, es la participación sociopolítica. Veíamos que, si comparamos esa situación de cuando todavía antes de la firma de la paz solo 10 mujeres habían ocupado cargos políticos y públicos, pues realmente había mucho que transformar. Y esta PNP-DIN da algunos lineamientos y algunos ejes para poder realizar esa transformación. Dentro del eje de participación sociopolítica encontramos iniciativas como programas de formación sobre marco jurídico y derechos, medidas, mecanismos y propuestas que garanticen la plena participación y la reforma a la ley electoral y de partidos para establecer la paridad. Este tema de la paridad ha generado grandes debates, ¿verdad?, últimamente, en los últimos años en el país. Yo le lanzaría a usted la pregunta, ¿verdad?, ¿qué piensa sobre esto? En este módulo vamos a tener la oportunidad de escuchar un audio bien interesante. Es una entrevista a María Machicado, que es la representante de ONU Mujeres para Guatemala, donde precisamente se habla de esto. Y ella nos da argumentos bien sólidos y bien de peso de por qué la paridad no es una medida que vaya a destruir los méritos o que simplemente por ser mujer ahí va a estar ocupando un cargo. No, todo lo contrario, sino que es una medida que nos permite superar estos obstáculos históricos, nos permite ir generando cambios estructurales en un sistema que históricamente ha excluido a las mujeres. Es importante decir que esto no solo afecta a Guatemala, realmente creo que todos los sistemas políticos del mundo históricamente se han estructurado en base a la supremacía de los hombres y eso es necesario cambiarlo. Bueno, ¿para qué sirve el marco legal? Porque seguramente en el discurso o en la cotidianidad decimos, bueno, existen muchas leyes, pero en realidad ¿para qué están ahí si no se están cumpliendo? Yo creo que es importante, muy importante rescatar, que el hecho de que existan leyes nos educa como sociedad. Nos va marcando un horizonte, un parámetro de la importancia, en este caso que tiene el valor ético de la igualdad. El que haya una ley que nos dice todos somos iguales realmente hace reflexionar sobre esa importancia de la igualdad. Por otro lado también la existencia de las leyes compromete a las instituciones del Estado y eso es bien importante. Tenemos todavía en el país una institucionalidad bastante débil que necesita que la presionemos, ¿verdad? Desde la sociedad civil una de nuestras funciones es presionar y el marco legal nos permite precisamente ejercer esa presión basados en la ley. Y también, como un poquito al hilo de lo anterior, el hecho de la existencia del marco legal respalda las acciones que se realizan desde las organizaciones de mujeres. No se hacen porque sí, no se hacen por afán de hacer ruido o de hacer cosas, sino porque realmente estamos basados en la ley que nos permite participar en igualdad de condiciones. Y como decíamos, pues imprescindible que la sociedad civil esté activa para realmente implementar este marco legal que existe y tenemos que darle vida. Sin embargo, pues también tenemos que un poquito reflexionar críticamente sobre qué retos enfrentamos ahora mismo para la plena participación de las mujeres en el país. El primer reto, aquí vamos a señalar dos, el primero sería aumentar la autonomía de las mujeres. Esto es fundamental. A veces también en la cotidianidad decimos, bueno, pero es que si son algunas mujeres las que no quieren. En mi comunidad le hemos dado la oportunidad a tal señora de integrar el cocode y ella misma dice, no, es que yo no puedo, es que yo no quiero, ella misma se echa para atrás. Pero eso porque es, eso tiene una razón histórica y no podemos culpar a las mujeres de esa situación. Es porque las mujeres todavía en muchos casos gozan de muy poca autonomía. ¿En qué consiste la autonomía? En primer lugar, autonomía física. El tener autonomía física significa que se puede eliminar toda la violencia contra las mujeres. Tenemos datos muy crueles de femicidio en el país, de asesinatos de mujeres, que llegaron a 6.370 mujeres asesinadas entre 2010 y 2015. Esto quiere decir que la violencia está agobiando realmente a las mujeres en el país. Violencia por motivo de género, o sea, violencia por ser mujer. No hablamos de violencia común, hablamos de violencia realmente intrafamiliar en muchos casos, o violencia que se puede dar en la calle, en los espacios laborales o en otras situaciones por el hecho de ser mujeres. Y también el que se vaya generando igualdad de oportunidades desde las familias. Lamentablemente, todavía conocemos muchos casos donde en las familias se le da prioridad a los hombres para estudiar, se le da prioridad a los hombres para el goce de algunos recursos, recursos económicos, etc. Y esto va limitando la autonomía física de las mujeres. Otra de las autonomías que necesitan las mujeres recuperar y trabajar es la autonomía económica, es decir, disponer de recursos económicos, poder devengar un salario, poder tener un ingreso, y que también ese ingreso nos pueda servir a nosotras para nuestras propias necesidades en alguna medida, no solo para solventar necesidades familiares. Aquí tenemos una tabla bien interesante de un estudio que publicó la CEPAL en el año 2011, donde dice que en Guatemala los hombres, en general, promedio, trabajan 10.8 horas al día, mientras que las mujeres trabajan 12.8 al día. Estamos hablando en cualquiera de los dos casos de jornadas de trabajo muy extensas, donde realmente las personas realizan esfuerzos físicos muy importantes, pero la diferencia, la gran diferencia, es que de esas 10 horas que trabajan los hombres, 2.6 las invierten en trabajos no remunerados en el lamento del hogar, y 8.2 en trabajo remunerado. Sin embargo, si nos vamos hacia las mujeres es al revés. 6 horas se invierten en el trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, cuidado de hijos, de familiares, todo el oficio doméstico, limpieza y demás, y solo 6.9 horas en trabajo remunerado. Esto quiere decir que las mujeres tienen muy limitado, una gran carga de trabajo en el hogar, que les limita el acceso a recursos económicos, y mientras no se vaya democratizando el espacio del hogar, y no se vayan compartiendo esas tareas domésticas, verdaderamente no vamos a poder alcanzar un desarrollo familiar y social. El otro ámbito de autonomía que necesitan reforzar las mujeres es la autonomía en la toma de decisiones. Ahí ya estamos directamente vinculados a los asuntos públicos, y también a la toma de decisiones sobre nuestra propia vida. Muchas veces las mujeres ni siquiera tenemos autonomía para decidir sobre nosotras, ¿verdad? Hay otras personas que están tomando las decisiones sobre nuestra propia vida. Y también sobre los asuntos públicos. Ahí es donde entra la participación ciudadana y política. Entonces, como vemos, muchas veces la escasa participación de las mujeres, cuando ellas no se animan, cuando ellas no quieren de alguna manera entrar a los espacios públicos, no es realmente por falta de voluntad, sino por esta multicausalidad que podamos analizar aquí, en cómo las autonomías están debilitadas y necesitamos reforzarlas. El segundo gran reto que tendrían las mujeres en esa línea de poder aumentar la autonomía en la toma de decisiones, es participar verdaderamente para que las leyes y las políticas se implementen. Este reto no es solo dirigido a las mujeres, sino también a los hombres, porque crear una sociedad democrática y igualitaria es algo de todos, ¿verdad? Es de usted, es mío, es de todas las personas, mujeres y hombres, que estamos formando parte de la sociedad. Aquí es importante resaltar que, por supuesto, el Estado, desde el enfoque de derechos humanos, es el garante de nuestros derechos. O sea, que las instituciones del Estado son las que tienen realmente que implementar estas políticas públicas, asignar recursos, ejecutar acciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, como sociedad civil somos ese contrapeso, somos esa otra parte que va a hacer avanzar esta dialéctica del cumplimiento de los derechos humanos. Como sociedad civil, todos los grupos, y especialmente las mujeres, tenemos que participar activamente. Hay muchas formas de hacerlo y algunos ejemplos que tenemos aquí son, por ejemplo, formar comisiones y comités comunitarios de mujeres y tener representación en el COCODE. Yo digo aquí que estén representados estos comités, pero que también sean representativos. Quiere decir que no solamente la compañera va a estar ahí ocupando un puesto a título personal, sino que realmente lo interesante es que detrás de esa compañera que está en la Junta Directiva del COCODE esté verdaderamente ese comité comunitario donde se discuta, se analicen las problemáticas, se prioricen proyectos y se discuta qué necesitan verdaderamente las mujeres, cuáles son las demandas específicas de ellas y que cuando la compañera ya está en el COCODE represente, sea representativa de las demandas de las mujeres. En realidad, esto desde el COCODE puede ir subiendo al COMUDE, al CODEDE y así, hasta todo el sistema de consejos de desarrollo establecido por la ley. Además, también los grupos de mujeres u otros grupos pueden aportar a la construcción de políticas públicas a nivel municipal, junto con las direcciones municipales de las mujeres, que serían en cada municipio quienes tendrían realmente el liderazgo de este proceso desde la municipalidad como institución del Estado. También realizar auditoría social, estar pendientes de si realmente se están ejecutando los programas y proyectos que están pendientes, cómo se está haciendo, con qué calidad, qué cantidad y qué calidad de recursos se están invirtiendo, etc. Y también incidir para que las instituciones propias y específicas de las mujeres, como puede ser la Secretaría Presidencial de la Mujer, cuya función principal es implementar la política nacional, la PNP-DIN de desarrollo de las mujeres, SEPREM, DENI, Defensoría de la Mujer Indígena y otras instituciones específicas, realmente funcionen como debe ser, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Sabemos que muchas veces hay deficiencias, hay debilidad en la ejecución de los programas y en el funcionamiento de las instituciones y como mujeres, qué mejor que estar activas y estar realmente participando para este cumplimiento y vigencia de nuestros derechos. Para finalizar, yo quisiera dejarles una reflexión y es si será que es posible transformar nuestra sociedad si no participamos todas las mujeres y todos los hombres y también los jóvenes. Yo creo que a la juventud le toca hacer historia en este momento, así como hemos visto la historia que han hecho las mujeres, ahora mismo tienen que ser las mujeres jóvenes principalmente y también los hombres jóvenes. ¿Por qué? Porque son la mayoría de la población ahora mismo de Guatemala. Así que la invitación es para usted, tanto si es mujer como si es hombre, para toda esta reflexión crítica que nos pueda llevar a movilizarnos y accionar realmente por una sociedad más igualitaria. Le invito a poder seguir estudiando el material del módulo, donde se amplían las cosas que hemos visto aquí, donde va a encontrar algunos recursos también digitales, bien interesantes para poder seguir profundizando y por supuesto participar en el foro de intercambio de ideas que vamos a tener y las actividades que se propondrán. Muchísimas gracias, soy Raquel García, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landíbar, Campos Quechalte. ¡Gracias!